Y quien también asumió su curul en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados en San Lázaro, es Wendy Briseño Zuluaga por Morena, diputada federal por el Distrito 5 de Hermosillo, a quien tengo en el teléfono esta mañana. Wendy, ¿cómo estás? Buenos días. Juan Carlos, muy buenos días. Te saludo aquí y a todo tu auditorio con mucho gusto. Ayer inició ya la Cámara de Diputados. ¿Ya están instalados, Wendy? Ya nos instalamos el día de ayer, tomamos la protesta constitucional. El primero es la primera sesión, pero independientemente hemos estado teniendo reuniones ya desde hace más de una semana para diferentes temas, para la discusión de la agenda legislativa, para una serie de temas diversos que además son muy interesantes y fortalecen también, vamos a decir, el trabajo que haremos como bancada de Morena. Sí, serán una aplanadora, Wendy. 247 son los diputados federales que tiene Morena, más sus aliados del Partido del Trabajo, más sus aliados del Partido Encuentro Social. Podrán hacer muchas cosas, Wendy, podrán cambiar leyes, inclusive la Constitución, porque tendrán los congresos de los estados suficientes como para cambiar la Carta Magna. Es de mucho poder, Wendy, y escuchando declaraciones ayer de tus compañeros diputados que aseveran que no quieren ser como los que se fueron, como los de antes, pero ¿cómo le van a hacer para no caer en la tentación de ser una aplanadora como en su momento fue el PRI? Porque tenemos, mira, yo te diría para empezar, tenemos la agenda legislativa muy clara. En esta agenda legislativa están señaladas cosas que se han venido diciendo desde hace años con el Proyecto de Nación, que se dijeron también en campaña, es decir, no hay sorpresas, como que la ley de austeridad, ley de salarios máximos, o sea, hay un paquete completo para la austeridad que va a permitir reducir, como se dijo, reducir, como se dijo, para que, como se comprometió y como nos comprometimos, para que todo ese recurso se aplique de manera directa en los programas sociales, en obra pública, etc. En esa misma plataforma, Juan Carlos, viene también el tema de que la corrupción, por ejemplo, sea un delito grave, de que sea un delito grave el fraude electoral, ahí para que le quede muy claro a los que han hecho la utilización electoral de la pobreza, que hemos dicho, que sea grave, que sea grave también el robo de combustible. Y una serie de temas más, por ejemplo, la revocación de mandato del presidente, por ejemplo, el fortalecimiento de la participación ciudadana en temas clave. Entonces, cuando tienes una agenda tan clara y tan, vamos a decir, comprometida, no hay espacio para las tentaciones, para las tentaciones de autoritarismo. Sin embargo, fíjate en Sonora lo que ocurrió ahora en estas semanas, en este último mes pasado. O sea, siendo, pues, en ejercicio de su poder, la titular del Ejecutivo, fíjate lo que hace con el Congreso. Es decir, yo te diría, lo que hace con el Legislativo al quitarle una serie de atribuciones que por Constitución le tocan. Es decir, yo te diría, nosotros no nos vamos a despear, Juan Carlos, porque tenemos un compromiso muy claro, porque el compromiso está señalado en nuestro proyecto de nación, porque está señalado en la agenda legislativa, porque vamos a hacer los contrapesos con la propia gente, porque vamos a promover la participación ciudadana y porque vamos a respetar la división de poderes. Entonces, no va a haber despíos. Yo les decía también, para que transparentemos, promovamos las contralorías sociales, y eso es una propuesta que vamos a promover para la agenda legislativa. Ahora, ahorita te preguntaba, ¿cómo van a vencer la tentación de no ser una planadora? Y ahorita que retomas el tema, Wendy Briseño, de lo que ocurrió en Sonora con las reformas constitucionales del 8 de agosto, que han distanciado, evidentemente, al gobierno del Estado, de las autoridades electas de Morena, de las futuras autoridades locales electas de Morena. Hay una relación fría, hay una relación lejana, inasistieron, no acudieron los presidentes municipales electos a una reunión convocada con la gobernadora. Hablando de tentaciones, ¿cómo van a vencer la tentación de no tomar o de tomar represalias contra la gobernadora ante esta nueva mayoría? Porque ustedes tienen la posibilidad de utilizar el garrote, el garrote del presupuesto. Es decir, si quisieran castigar políticamente a la gobernadora, pueden cerrarle el presupuesto, o pueden cerrarle las puertas del gobierno federal, o pueden cerrarle las puertas en el congreso local. Es decir, una serie de acciones. ¿Cómo van a evitar la tentación de que esa planadora, por esta situación de enfriamiento de las relaciones, cobre venganza contra la gobernadora? Porque nosotros no vamos a afectar a Sonora. De esa manera muy clara, nosotros no vamos a afectar a Sonora. Este no es un asunto de represalia. Este es un asunto muy claro. Se violenta la división de poderes. ¿Qué es lo que aplica? Bueno, aplicarán una serie de rutas, aplicará una ruta legal, aplicarán una serie de medidas para regresarle al legislativo lo que le corresponde en cuanto a sus atribuciones. Pero no represalias, no venganzas, no falta de entendimiento en absoluto. Todo lo que sea, para beneficio de la gente de Sonora, para beneficio de la gente de Hermosillo y de cada municipio del Estado, van a contar conmigo y con todas y todos mis compañeros del legislativo de la bancada de Morena. Eso es un hecho. Así que no vamos a caer en estas tentaciones. Para nada, Juan Carlos. Quería darnos un balazo en el pie, afectar a nuestro Estado. Y, como te digo, mientras tú tienes una agenda legislativa clara, una ruta amplia y un compromiso, entonces el camino está trazado para responderle a la gente en relación con lo que ofreciste, con lo que comprometiste. Sí. Wendy Briseño, ayer una de las imágenes que más han trascendido en redes sociales es cuando todos los diputados de Morena corearon, es un honor estar con Obrador. ¿Eso no le resta independencia, siendo un poder distinto el del legislativo al del ejecutivo? ¿No es una señal de que es lo mismo que hacía el PRI en su momento cuando vitoreaban a Salinas o cuando vitoreaban a Miguel de la Madrid, a López Portillo, o cuando vitoreaban, pues no sé si ha pasado con Peña, pero sí con presidentes PRIistas del pasado. ¿No es lo mismo lo que hicieron ustedes ayer al corear? ¿Es un honor estar con Obrador? Mira, yo te diría dos cosas respecto a eso. Uno, tuvimos una reunión esta misma semana con la ministra, bueno, con la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Ahí se intercambiaron precisamente puntos de vista sobre la agenda legislativa porque hay una serie de propuestas, de iniciativas que precisamente vienen propuestas desde el Ejecutivo para la discusión del legislativo y que tienen que ver con esta transformación que queremos para México y que se ha propuesto. Y ahí es muy clara la ministra, y ella, vamos a decir, llevó la voz del presidente electo, de Andrés Manuel, y nos decía, ustedes saben, hay una, el Ejecutivo no va a ser más el poder de poderes y hay un total respeto hacia el legislativo. Y desde esa perspectiva, también nos asumimos en el legislativo, Juan Carlos, desde esa perspectiva de trabajar como un poder, como el poder que somos, como un poder independiente. O sea, ¿le van a decir no a López Obrador cuando no están de acuerdo? Así es, eso lo hemos comentado, así es. Y yo te diría, lo que sucedió ayer, yo creo que sí es parte de un momento histórico clave, que es el reconocimiento de muchas luchas, de muchas décadas, de mucha gente, de mucha gente que incluso murió tratando de que hubiera democracia en México. Entonces, si bien es una expresión y que pudiera, vamos a decir, que se pudiera señalar de esa forma, yo te diría, es el reconocimiento de un momento histórico clave. Por primera vez en la historia estamos frente a un Congreso que efectivamente puede hacer una serie de transformaciones en beneficio, en beneficio de México, porque las medidas que yo te estoy mencionando, ninguna es en detrimento, ninguna es para darle más poder al Ejecutivo, ninguna es para afectar a nadie. Todas estas medidas tienen la intención de transformar a México, de utilizar los recursos públicos en beneficio de quienes menos tienen, pero también de detonar desarrollo económico para las clases medias, tienen la intención de transparentar los recursos, tienen la intención de hacer un Parlamento abierto, de promover la participación ciudadana, de impulsar la rendición de cuentas. Entonces, en ese sentido es de acabar además con los excesos, o sea, de que ya no estén ganando estos salarios excesivos en los gobiernos de los estados, en las presidencias municipales, sino que haya un tope y que sobre eso se vaya esa ley de salarios máximos. Entonces, todas estas leyes son precisamente lo que recogen lo que la gente ha venido señalando. Entonces, la expresión, es un honor estar con López Obrador que corearon los diputados de Morena, fue un reconocimiento al momento histórico, pero eso, me dices, no les va a restar independencia del Poder Ejecutivo. No nos resta independencia, no nos resta ninguna independencia. Somos un poder autónomo, conocemos la división de poderes, conocemos que así hay que navegar, conocemos que así hay que caminar, porque lo otro, el asunto de estar, este asunto de cómo ha funcionado, de cómo han funcionado los congresos, ha hecho daño a México cuando solamente han sido los levantaderos del Ejecutivo, o en detrimento siempre de la gente. Nosotros tenemos conciencia de que así no son las cosas y de que la gente espera mucho de nuestro mandato en el legislativo y de que tenemos que reinventar también la política en el legislativo. Que tenemos, dicen los compañeros y compañeras, que regresarle la H, la H de honorable al Congreso de la Unión. Sí, entonces quieren regresarle la H de honorable al Congreso de la Unión. Enseguida, ¿de quién te sientas, Wendy? Wendy, ¿estás en medio de qué diputados? Mira, ayer fue, en realidad ayer fue una, nos acomodamos según fuimos llegando. Recién se van a sortear, porque somos muchas y muchos, se van a sortear los espacios. Sí. Entonces, a partir de ahí ya vamos a saber cómo vamos a quedar ya acomodados de manera ya permanente. Muy bien, todavía no sabes entre quiénes quedarás. No. Muy bien. ¿Cuántos diputados federales son de Sonora? ¿Son siete de mayoría? ¿Más? ¿Cuántos? Sí, hay dos. Bueno, en el caso de Morena son, efectivamente, somos siete de mayoría. Hay dos plurinominales. Sí. Pero también ayer observamos, y ese dato lo vamos a checar para comentarle, porque hay más, hay de Acción Nacional, observamos otra compañera de Sonora. Sí. Del PRI también, pero de lo que es de Morena somos... Es una del PAN, es una del PAN, Madeleine, ¿no? Bonafox. Exactamente, del PRI es Irma Terán. Irma Terán. Es la diputada plurinominal del PRI, ¿no? Así es. Y diputada plurinominal del PAN, Madeleine, Bonafox. Así es. Alcaraz, es la hija de Mati Alcaraz, ¿verdad? Así es. Y del PRD no hay, ¿no? De MS tampoco hay. Ah, de MS está Jorge Ruso, ¿no? Jorge Ruso. Jorge Ruso, de Movimiento Ciudadano, es diputado federal plurinominal de Movimiento Ciudadano. Wendy Briseño, muchas gracias por tomar la llamada. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo, es diputada federal de Morena por el distrito 5, 7 con 50. Soy Juan Carlos Zúñiga, reporte 100 a través de Estereo 100. Continuamos con más noticias en un par de minutos.